Feliz Domingo para todos. El Evangelio de este domingo está tomado del capítulo 15 de San Lucas. Es uno de los textos más conocidos de la Sagrada Escritura y con toda razón, porque lo podemos llamar en toda la Biblia, el Evangelio de la Misericordia. Se trata de la historia tan conocida de aquel hijo que se va de casa a lejanas tierras y allí desperdicia la herencia de su padre. El gasto excesivo de este muchacho irresponsable le da nombre, por lo menos de modo popular, a la parábola. Se trata del hijo pródigo. Esto significa el hijo desperdiciador, el que ha malgastado tanto que recibió de Dios su padre. Porque en efecto, ese padre, el de la parábola, representa a nuestro padre Dios y ese hijo, el de la parábola, es indudablemente cada uno de nosotros, porque todos hemos desperdiciado de los dones de Dios. Hemos desperdiciado del tiempo que Dios nos ha otorgado. Hemos desperdiciado de la inteligencia que nos ha dado. La manera como hemos usado nuestros ojos, la manera como hemos usado nuestras manos, la manera como hemos usado nuestras palabras, se parece demasiado a lo que nos cuenta esta parábola. Es decir, ha habido notable desperdicio. Hemos desperdiciado muchos de los dones que Dios nos ha concedido. Pero este evangelio no se queda en la condena, no es solamente denuncia, es principalmente anuncio, y es anuncio de misericordia. Ese padre compasivo sale al encuentro del hijo y lo restituye en su dignidad de hijo. Eso, exactamente eso, es lo que Dios hace con nosotros, muy particularmente en el sacramento de la confesión. Con su misericordia, el Señor cubre nuestras muchas miserias, por eso nos da un vestido nuevo. Con su misericordia, Dios nos da ese anillo que significa en la cultura antigua la pertenencia a una familia. Darnos su anillo quiere decir darnos autoridad, devolvernos dignidad de hijos. No eres cualquiera, has cometido errores, pero no eres basura. La basura quiso ensuciar tu corazón, pero tú no eres basura. Ese anillo te recuerda que perteneces a la familia de Dios. Y por eso, con gratitud celebramos la gran misericordia que hemos recibido. Hay un último detalle que quiero destacar de esta preciosa parábola. Démonos cuenta que en la frase final, el Padre Compasivo dice, Este hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Qué quiere decir esto? Que esos son los frutos de la misericordia. Eso es lo que logra la misericordia. Le da vida a los que estaban muertos y hace que aquellos que estaban extraviados, aquellos que se habían perdido en la jungla del pecado y de la confusión, encuentren nuevamente la ruta. Por eso también nosotros somos llamados a tener misericordia. Es decir, a dar vida a aquellos que se sienten muertos y a dar una luz a aquellos que se sienten extraviados, que se sienten perdidos en la jungla y en las confusiones de este mundo. Demos gracias a Dios por su inmensa compasión. Recibamos esa misericordia y seamos también testigos de misericordia, como tantas veces nos lo ha pedido el Papa Francisco.